De plazo nos encuentran las organizaciones defensoras de los derechos humanos y el mundo en general de la dignidad y de la conciencia humana con la aprobación de la política pública de integralidad de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y la paz. Es un paso adelante que da la Alcaldía y el Consejo Distrital de la Ciudad en relación a hacer realidad un proceso que hace 10 años se venía cocinando y se venía trabajando a conciencia desde las organizaciones sociales. Felicidades a los honorables cocinares, a la gente que tuvo que ver, pero sobre todo a las organizaciones que defienden y propenden por la integridad de los derechos humanos en la ciudad y la región.